¿Cómo se estudia? Lo primero que hay que hacer es leer con atención. ¿Cómo estudiar? Uno, leer con atención. Eso se llama lectura comprensiva. Y no, vale, leerlo y no entender algo. Si no se sabe una palabra, se busca en el diccionario. No buscarla en el diccionario significa que no vamos a saber lo que significa y no vamos a entender el texto. Y si no entendemos el texto, no nos lo podemos aprender. Entonces, podéis dejaros las palabras sin saber, pero luego las vais a tener que buscar. Tarde o temprano. Porque no lo vais a entender. Entonces, es muy típico que la gente no lo haga. Y se queda sin entender cosas y luego suspende y se extraña. ¡Ay, es que he suspendido! ¿Cómo he podido suspender si yo he estudiado? No, hay que hacer. No es solo ponerse delante del libro. Hay que ponerse delante del libro y hacer las cosas necesarias para entender. Primero, entender. Entonces, lo voy a leer para entender. ¿Vale? Hay muchos astros diferentes en el universo. En el universo existen astros de características muy distintas. Las propiedades de un planeta, por ejemplo, son muy diferentes de las de una estrella. En la que la temperatura es muy alta, de millones de grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay muchos tipos de astros en el universo y luego pone un ejemplo. El ejemplo, no hay que sabérselo de memoria. Nosotros podemos poner un ejemplo de dos astros que son distintos y el que son distintos. Por ejemplo, ¿en qué se distingue un satélite de un planeta? En que uno no tiene el nombre, pero otra vez sí. Pero que Júpiter es mucho más grande que un astro. Eso no lo distingue. ¿Qué distingue un planeta de un satélite? Que uno es un planeta de otro es un satélite. Eso no es una explicación. No, no son lo mismo. Un planeta gira alrededor de una estrella y un satélite gira alrededor de un planeta. ¿Pero también gira? Sí, pero gira lo que lo distingue es lo que... El cuerpo alrededor del cual gira. Entonces, los ejemplos los podemos poner nosotros. No lo tenemos que aprender a memoria. Cuando entendemos algo, podemos poner nosotros los ejemplos. ¿Vale? Y luego viene una lista con características. Los planetas como la Tierra, el planeta en que vivimos. Los satélites como la Luna, el único satélite natural de la Tierra. Los cometas que giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria muy alargada. Los asteroides, cuerpos rocosos más pequeños que los planetas, a menudo irregulares, que giran alrededor del Sol. No son redondos. ¿Vale? Las estrellas como el Sol que emiten energía de manera continua al espacio que las rodea. Eso es lo más importante. Esa luz. Yo os dije ayer que salió hace ocho minutos del Sol. ¿Vale? Las galaxias que agrupan decenas o cientos de miles de estrellas. Se cree que en el universo hay unas cien mil galaxias. Los cúmulos de galaxias, formados por muchas galaxias. Entonces, si yo me tengo que aprender eso, ¿cómo me aprendo una lista? Primero leer. Ya lo hemos entendido y lo hemos... Y sabemos lo que dice. Dos. Hacer un resumen. El resumen de este texto es bastante claro. Hay astros que tienen distintas características. En el examen yo voy a tener que poner un ejemplo. Pero como yo sé los ejemplos que puedo poner, porque me acabo de inventar uno. Pongo aquí ejemplo y sé que en el examen tengo que poner un ejemplo. ¿Vale? Y luego me vienen los tipos de astros, que es una lista. Tipos. Y aquí solo tengo que poner los nombres, porque yo sé que la Tierra es el planeta en que vivimos. Planeta. Satélite. Cometa. Asteróide. Estrella. Y galaxia. Yo sé lo que es cada una de estas cosas, ¿no? Tengo que ponerle el resumen de lo que es o no. Pongo alguna característica. Sí. Del planeta, por ejemplo, que puedo poner. Gira. Alrededor. Alrededor de las estrellas. Satélite. Satélite. Aquí solo ponen un ejemplo, la luna, pero yo sé algo más. Yo sé que giran alrededor de los planetas. Lo puedo poner aunque no venga. Cometas. Cometas. ¿Qué características dicen? Que tienen una trayectoria alargada. Y que giran alrededor de los solos. De las estrellas en general. Supone que habrá cometas en otras estrellas. Sol. Estrellas. Asteroides. Rocas pequeñas irregulares. Estrellas. Emite energía. Es el único que emite luz. ¿Nosotros emitimos luz? No que va. Mira la tierra de noces. Se ve que emite luz. Entonces eso es una forma de encontrarse y vida en otro planeta. Si emite luz es probable que haya una civilización tecnológica que emite esa luz. ¿Vale? ¿Cómo se supone que la tierra no tiene luz propia? No tiene luz propia. La tierra, los planetas no. La tierra tiene luz propia. Mira la de noces. Claro, encendemos la luz y tiene luz propia. ¿Qué es el supermodal de cárcel y la oliva desde ahí? ¿Qué es el supermodal de cárcel? Galaxia. Cientos de miles de estrellas. Y luego los cúmulos de galaxias. Que son muchas galaxias. Ahora, ¿cómo me aprendo eso de memoria? ¿Qué técnica puedo usar? Un esquema. Esto ya es casi un esquema. ¿Vale? Esto es casi un esquema. ¿Cómo lo memorizo? ¿Cómo? Repitiéndolo muchas veces. No, hay otras maneras de memorizarlo. Lo que hay que intentar es hacer, después del resumen, distintas maneras de organizar la información. Pero no decirlo, sino hacerlo. No es lo mismo leer las cosas diez veces, que te aburre de tanto leer lo mismo, que reinterpretar la información y escribirla de otra manera. Por ejemplo, en un esquema. En un mapa mental, que ya os dije lo que era ayer. ¿Vale? Cuadro sin óptico. Ya os enseñaremos maneras de organizar la información. Pero en este caso, viene muy bien hacer un gráfico o un dibujo. Un gráfico. De hecho, con un gráfico o un dibujo me lo voy a aprender mucho mejor. O sea, ¿podemos dibujar un cúmulo o un cúmulo? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo, a ver lo que se me ocurre. ¿Puedo borrar? Yo puedo empezar por lo más general, que son los cúmulos de galaxias. Esto es el universo. ¿Vale? Y cada puntito de eso es una galaxia. Entonces las galaxias se agrupan en cúmulos. Cúmulo de galaxias. Cúmulo de galaxias. Luego, vienen las galaxias. ¿Vale? Una galaxia, la típica forma de una galaxia es un núcleo que tiene un montón de estrellas en espiral. ¿Vale? Tiene muchos brazos espirales donde hay un montón de estrellas. Esa es una galaxia. Voy de los más grandes a los más pequeños. ¿Cómo lo hiciste? Es una galaxia. Es una galaxia. Es una galaxia. ¿Qué onda? ¿Y cómo se vive esa galaxia? La galaxia. ¿Qué más? Luego, ¿qué viene? Por debajo de la galaxia están las estrellas. Entonces yo aquí ya puedo dibujar el Sol. Como de un niño chico. Pero puede ser cualquier estrella. Y esto indica que emiten luz propia. En el mismo dibujo estoy dando la información de lo que tengo que poner. ¿Y qué hay en el sistema solar? ¿Qué hay alrededor de la estrella? Pues hay planetas. Podemos poner la Tierra. Ese pálido punto azul. Que se ve de lejos. Es un planeta. ¿Qué más hay en el sistema solar? Cometas. Que tienen la Tierra, puedo poner, que tiene un alrededor circular. Y un cometa tiene una trayectoria elíptica. Se va muy lejos. Y vuelve. Y dibujamos el cometa. Luego sabéis que en el sistema solar, después de Marte y antes de Júpiter, hay un cinturón de asteroides. Que son piedras. Pedrusco ahí. Con forma raruna. Asteróides. ¿Entonces los satélites, cómo han podido pasar? ¿Qué más hay? ¿Y los satélites? ¿Qué podemos poner aquí la Luna? Y con este dibujo, yo tengo ya todo lo que tengo que poner. ¿Sí o no? ¿Me falta algo? Pues ya está. Esa es una manera de aprender, con dibujo. Requieren de tu imaginación. Son más divertidos de hacer. Y una vez que está hecho, te puedes aprender lo que sea, dando un vistazo. Se aprenden. ¿Habéis escuchado el dicho ese de una imagen vale más que mil palabras? Y tú ves algo, te lo pueden explicar, pero si tú lo ves, es mucho más fácil de entender. Entonces, una vez hecho, es que casi no lo tenéis que estudiar. Solo tenéis que mirar la imagen. ¿Qué hay? Pues hay como lo de galaxia, galaxia, el sol, planeta, cometa, asteroides, satélites y... ¿Hay algo que se me escape? No, lo he puesto. ¿Hay algún gastro más que no le he puesto yo ahí? Esas son estrellas. Después, estrellas medio moribundas.